¿Qué tal amigos míos? Saludos para todos ustedes. Así de rapidez les comento que si quieren la máquina de coser suela, que si quieren el curso de zapatería, los moldes para fabricación de calzado y las hormas, abajo de cada video está la información. Pueden copiar el contacto, escribir por whatsapp, llamar si quieren y ahí pedir toda la información que necesiten respecto a estas cositas a las que se les hace publicidad en este canal. En un video anterior mostré cómo sacarle los moldes que le hacen falta a una capellada, ¿no? O sea, a esta capellada, que le sacamos el molde del forro, el molde de la espuma, el molde de la lengüeta y todas las piecitas que le hacen falta para poderla armar. Si quieren ver el video, por aquí en una tarjetita les dejo el link para que vayan y lo vean. ¿Listo? Y ahora vamos a hacer el corte de las piezas que le hacen falta a la capellada para poderla armar. ¿Listo? Así que vamos con el corte y veamos qué tal quedan las piezas, ¿no? Y bueno, aquí tenemos los moldes que fueron los que sacamos en el video anterior. Forro, espuma de talón, la parte de la tela de la capellada, espuma, lengüeta y forro de lengüeta. ¿Listo? Entonces vamos a cortar lo que son los forros en este forro negro. ¿Listo? ¿Listo? Gracias por ver el video. Ahora vamos a cortar la tela de la capellada, la tela pueden usar la tela que ustedes prefieran, puede ser incluso del mismo forro, igual no pasa nada, pero yo utilizo esta que es, se la conoce como tela cambre o tela quirúrgica. Y ahora vamos a cortar lo que son las espumas, listo, la espuma de talón y la espuma de lengüeta. Y la lengüeta la vamos a hacer en un material negro sintético. Listo, pues para hacer esta capellada la vamos a hacer en sintético. Música Y así es como las piezas de la capellada quedan cortadas y lo que toca hacer, ¿no? Los cambres que están aquí o las telas de la capellada, o sea de la punta, ¿sí? Aquí están las lengüetas en material sintético, las espumas de lengüeta, las espumas de talón, forros. Y así quedan listas las cosas respecto a la capellada. Ya de aquí lo que sigue simplemente es la parte de la guarnición, ¿listo? Y eso lo veremos en el próximo video. Así que sin nada más que agregar, nos vemos en el próximo video. Música Música